Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa Clasis de 13, el quinto. Quinto programa y hoy se lo vamos a dedicar a nada menos que a John Ford, uno de los incontestables maestros del cine. En el año 1948, funda una productora, Argos y Pictures, y se siente mucho más libre para poder hacer el cine que le gusta. Después de la guerra, él ha venido un poco taciturno y entonces emprende una cosa que con el tiempo será conocida como la trilogía de la caballería. Es decir, la película que vamos a ver hoy, que es el Foro Apache, y luego hace las otras dos películas estupendas, La Legión Invencible, que es una verdadera maravilla, Río Grande. Pero yo creo que, según han pasado los años, Foro Apache se está convirtiendo en una de las grandes películas de Ford. A mí me parece que si hubiera sido filmada en color, Ford tendría la enorme majestuosidad visual que tiene Centauros del Desierto. Porque ya el primer plano de esta película, como ustedes verán, es una caravana, una diligencia, por así decirlo, en honor a su película de la diligencia, Cruzando Monod Valley, que es un plano realmente fantástico. El estilo poético de John Ford, aquí yo creo que adquiere una mirada fenomenal. Está la vida cotidiana de un puesto avanzado, un puesto de destacamento, el puesto fronterizo, entonces además vemos la vida, ya digo, rutinaria, como hacen instrucción, la vida en las casas donde viven las mujeres de los oficiales, todo ese mundo unido naturalmente a los grandes personajes que hay en la película, sobre todo el personaje de Thursday, que es una especie de alegoría de Custer y de lo que luego pasará en Little Bird Home. Creo, sinceramente, que estamos ante uno de los buenos personajes de John Ford, un tipo intolerante, fanático, egocéntrico, pero que luego la historia nos lo va a contar posiblemente de otra manera. Y a su lado está Kirby, que es John Wayne, en un extraordinario personaje, un John Wayne que ya es una estrella, pero no le importa trabajar con su queridísimo John Ford en un papel de menos importancia. Luego está todo lo que rodea las películas de John Ford, el humor, la música, la caballería, las cargas, todo, yo creo que es una película puramente de John Ford. Para hablar de ella, tengo aquí hoy tres estupendos amigos, uno de ellos, maestro mío en la radio de muchos años, que es Luis Herrero, que además es un gran cinófilo, él siempre dice que no, él es un gran aficionado a las películas, y bueno, creo que le gusta también mucho el cine de John Ford, no sé si esta película la va a meter entre las suyas preferidas del maestro. Buenas, Luis, buenas noches. Buenas noches. Fuera Pache es un peliculón sin ningún tipo de ambaje, o sea, no tengo ninguna duda, y además lo has dicho muy bien, mucho mejor que yo, es un Ford en estado puro, el Ford de Monument Valley, el Ford que quiere estar en la frontera, que siempre está arriesgándose, o se mete en el pellejo de la gente que se arriesga a perder la vida en cualquier momento, y que en esas circunstancias, pues, mantienen un código de conducta, un código de honor, que es una de las cuestiones que a mí más me interesan de esta película. Esta película hay dos cuestiones, por no enrollarme, porque luego discutiremos seguro en el coloquio, hay dos cosas que están muy en el ADN de Ford, tal y como yo lo veo, que son, uno, la historia de la leyenda versus la verdad, que esta es una cuestión que a mí me interesa especialmente por la escena final, el diálogo con los periodistas, que es fundamental, y luego las distintas lecturas que hace sobre el honor, que a mí me interesa mucho, y que luego tendremos oportunidad de desarrollar. Así que, no sé si es la que más me gusta de la trilogía de la caballería, tal vez la legenda invencible me guste un poco más, si quieres que te diga la verdad, pero esta está, sin ninguna duda, en el top five de John Ford, en mi modestísima opinión. Muy bien. Don Inocencio Arias, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gran cinéfilo. Tú sí que has visto películas. Gran aficionado. No, gran aficionado. Has tenido la suerte de vivir en Los Ángeles durante unos años. Eso es verdad. Y has visto películas, bueno, tremendo. Yo les digo a ustedes que si hay alguien de verdad que merece la palabra cinéfilo, es mi queridísimo Chencho Arias. Dime algo de John Ford antes de que veamos la película y de Foro Apache. Bueno, John Ford era un director casi irrepetible. Como tú decías, mal encarado, colérico a veces, era católico también, muy amante de lo que era Estados Unidos, lo que había sido Estados Unidos. Y esta película es una de sus grandes películas. No la mejor, en mi opinión. Por ejemplo, Centro del desierto, en mi opinión, es claramente mejor. Pero esta me gusta más que la otra, que es La religión invencible. Me gusta más. Y yo lo que distinguiría de esta película, Luis ha dicho una cosa muy pertinente, pero hay otra cosa. Esta película es una reivindicación del indio, un poco destruir la imagen negativa del libro, del indio, y blanquearlo de forma justa. Yo creo que a Ford le gustaban los indios. En alguna ocasión dijo, son gente de palabra y conmueve en corazón. Y luego, por otra parte, es una sátira, una crítica, de una cierta clase de militarismo. Del militar, o bien fanatizado, o bien que solo piensa en consejo y gloria a base de las armas. Y esas dos corrientes son patentes basadas en un hecho histórico, en el que él y el guionista cambiaron los nombres, pero basado en un hecho histórico, él pone en relieve las dos cosas. Primero, el indio era noble, y de luego con frecuencia era noble. Y segundo, los militares americanos, a veces eran nobles, pero a veces se llevaban a llevar por un aspecto racismo, sino la gloria por la gloria. La superioridad también que tenían ellos. Muy bien. Fernando Rodríguez Lafuente, tú eres un veterano de este tipo de programas. Hemos charlado por los codos muchas veces. Gracias a ti. Y un gran aficionado al cine, y escribe de cine prácticamente todas las semanas en ABC, ¿qué te parece a ti, Foro Apache, después de tantos años? Pues después de tantos años, y después de verla para este programa Encantado, a mí me parece una de las grandes películas de John Ford. Y en el fondo, porque lo hablábamos antes de entrar Luis y yo, que nos íbamos a hinchar, a citar, un libro clave para ver esta película, que es Jinetes en el cielo, de Eduardo Torres Dulce, que habla de la trilogía, y que yo además tuve el honor de presentar en la Fundación Ortega Set el libro. Y yo creo que la cuestión es que John Ford no solamente crea la mitología del oeste, sino que hace del oeste algo universal. En un momento en el que ya todos esos valores que aparecen, esas virtudes y defectos que aparecen en las películas, nos podemos sentir todos, ya no son específicamente americanos, sino que nos lo traslada a todo el mundo. Para mí lo más fascinante de John Ford, y lo van a ver ahora los espectadores, es que es la economía de las imágenes. Es decir, cómo en dos o tres trazos ha presentado personajes, ambiente, atmósfera y situación. Y eso verdaderamente, hay muy pocos directores que lo hicieran, hicieran un western, o hiciera al hombre tranquilo, o escrito en el cielo. Da exactamente lo mismo. Y aquí tiene una presentación verdaderamente extraordinaria. Y después tiene una cosa cervantina, por lo que no habría leído el Quijote, pero son las historias dentro de la historia. Porque aquí hay unas cuantas historias, lo habéis dicho. Está la historia militar, está la historia de amor, está la historia de la vida cotidiana, y está una cosa tremenda para los que hemos conocido el ejército, que es la gran diferencia entre oficiales y suboficiales. Que eso era tremendo, pero probablemente hasta hoy. Y él lo plantea de una manera bastante romántica, porque es duro, tiene humor, y al mismo tiempo tiene poesía, porque también hay una historia de amor. Bueno, pues muy bien. Vamos a ver la película For Apache, que John Ford era un fabricante de mitos. A él le gustaba mucho eso, y ha creado una gran mitología. Es muy difícil entender ya el western, el oeste sin la presencia de John Ford. Descubrió además un territorio mítico, que fue el Monomel Valley, donde rodó unas cuantas películas, que luego han venido rodando Stanley Kubrick, y muchos otros directores, Sergio Leone, y es un hombre aferrado también un poco al pasado. Es curioso que hay dos directores, que son como vasos comunicantes, Orson Welles y John Ford. Cuando a Orson Welles le preguntaron por su director favorito, dijo, John Ford, John Ford, John Ford. Orson Welles era un chico de 24 años, pero que era como, tan viejo como John Ford, porque lo que les interesaba era un pasado perdido. Es curioso que a un chico de 24 años le ocurriera eso, pero, ves Ciudadano Kane, y es la hora de un señor mayor, no tiene nada que ver con un joven. Y, en cambio, John Ford, que era un tipo mayor en todas sus conductas, un hombre conservador, de repente tiene unas especies de pausas narrativas en su filmografía, en sus películas, uff, que son como aromas de juventud, es una maravilla, se absorbe una música y algo se transforma. Vamos a ver una de las grandes películas de un maestro incontestable de la historia del cine. Foro Pache, 1948, John Ford. ¿Qué es lo que se llama Monoment Valley? Aquí estamos, de regreso de Monoment Valley. Yo tengo que decir que estuve una vez en Monoment Valley, que está en la frontera de Arizona con Utah, y, bueno, ya es una cosa como muy de turistas, ¿no? Te dan ahí como un mapa, y cosas, puedes tomar un té, y cosas de esas. Hay dos o tres sitios, pero, bueno, merece la pena porque esos picos y esa cosa de cinabrio, impresionante, ahora hay carreteras, pero ¿cómo debía ser entonces? Tenían que llevar ocho, diez, doce camiones con los proyectores, con los grupos electrógenos, era tremendo. Pues la película del año 48, es un año en que un fanático asesina en la India a Gandhi, el hombre que había conseguido la independencia de Gran Bretaña, con su política sobre todo de no violencia, ¿no? Tennessee Williams obtiene el premio Pulisier por su obra, un tranvía llamado Deseo, y más importante para nosotros. Camilo Josecela publica un libro fundamental, Viaja a la Alcárria, que es uno de los mejores libros de viajes que se han escrito nunca, comparado a los viajes de Granada, y de todos los mejores. Damas Alonso es elegido nuevo académico de la lengua, y fallece nada menos que Sergio Mikhailovich Einsenstein, nacido en Riga, entonces era Letonia, el autor de La Corazado Potenkin, entre otras películas, ¿no? Y un hombre también fundamental, sobre todo, tanto como en el cine, en el montaje cinematográfico, en la invención de una nueva manera de contar, más sincopada, menos seguida, ¿no? Y, bueno, la casualidad es que, poco después de Sergio Einsenstein, muera sin trabajo, muera en una habitación miserable de un hotel de Los Ángeles, absolutamente olvidado, David Griffith, quizá el precursor de los más grandes cineastas, entre ellos John Ford, Raúl Walls, y que había sido el hombre que nos dio la gramática cinematográfica, y el que hizo nada menos pues que las grandes películas del periodo mudo, ¿no? Pues intolerancia, y que, bueno, y le sirvió a Chaplin y a tantos y tantos, pues abandonado, prohibido, porque los estudios no quisieron nada de él, hubo, salió muchos años después una revista en España que se llamó Griffith, en homenaje a él, y escribió Orson Welles un texto muy emocionante sobre lo que había supuesto Griffith para el cine. Y digo emocionante porque cuando lo escribe Orson Welles en España está apartado, no existe la industria y le habían barrido también como a él, un hombre que había hecho evolucionar tanto el cine. Bueno, pues aquí estamos. Señor Herrero, yo te he leído un artículo tuyo en ABC donde hablas de cuando la leyenda llega a ser convertida en hechos más o menos reales, imprimase la leyenda. Caballero, señor, estamos en el oeste, tenga usted eso presente. Eso lo dicen en Liberty Ballas. Aquí, al final de la película, cuando están tus colegas, los periodistas, les cuentan una milonga. Porque eso no fue así. Este tipo fue un impresentable, llevó a la muerte a su gente y es un poco lo que hizo con sin ningún pensamiento el señor Thursday. Sí, Thursday, bueno, pero que es un antecedente de la masacre de Litter-Bilholme que hizo Custer. Pero, y ahí viene nuestra discusión, nosotros hemos visto lo que pasó. Sí, pero... O sea, que no es la leyenda lo que queda. Esa es una discusión que hemos tenido siempre. Bueno, no quiero oírte eso. El padre de John Ford, aquí ausente, que es de Eduardo Torres Luce, antes decía Fernando y es verdad que hay que citarle inevitablemente porque... La trilogía de la caballería suya. Jiretes en el cielo es un libro de cabecera para entender a Ford y la trilogía. Pero vamos a ver, aquí hay una cuestión fundamental. Primero, los periodistas en el plano que acabamos de ver, en el último plano de la película, son unos pánfilos que se tragan cualquier milonga que les cuente Kirby, que ya es entonces el jefe del regimiento, que no hacen absolutamente nada por contrastarlo y que van a trasladar a la historia de sus coetáneos, de los que están en su plano temporal, algo que no es verdad. Van a vender como un héroe a un tipo que era un ambicioso, que pues cagaba la gloria personal, que podía pasar a la historia como el hombre que hizo retroceder a Cochís y le importaba un rábano, poner en peligro a los niños, etc. Y entonces, claro, nosotros, los espectadores, somos como los muertos. Es decir, nosotros, cuando nos muramos, si uno tiene una cierta idea de la trascendencia, pues conoceremos la verdad. Pero los que se queden aquí mientras estén aquí, no la van a conocer. De tal manera que John Ford hace una trampa monumental y dice, bueno, bien, de acuerdo, si al final el Valle de José Faldo se sabrá y no habrá ningún secreto. Y por lo tanto, pues todo el mundo sabrá lo que ocurrió y quién era este ciudadano y a muchos se nos caerá la careta. pero los que están en el plano temporal de la historia que cuenta John Ford, esos tíos no tienen acceso a la verdad. Sí, pero escucha, los que están en la historia, los que han visto la película saben que Cochise era un tipo de palabra y era bueno y el otro no. Los que han visto la película saben que este los lleva a la catástrofe por gloria personal, como decía Chencho, por ascender, por ser general, por eso no sé qué, pero eso es evidente, que Ford cuenta la verdad. Otra cosa es cómo se utilice luego esa verdad, claro, entonces se imprime otra leyenda maravillosa de cómo era Custer, en este caso Cersei, ¿no? Esto sería un poco la versión, la trama y el revés de Liberty Valance, ¿no? Quizá en Liberty Valance se ajusta más esta escena, pero en Liberty Valance hay un momento ya verdaderamente descorazonador, como dice Luis, en el caso de Fuera Pacheco, en el caso de Liberty Valance es que él les ha contado la historia, ¿no? De acuerdo, los periodistas le han dicho la famosa frase que se puede traducir, pero en el oeste cuando la leyenda supera la realidad se escribe la leyenda y ya parece que ha terminado la película y ya nos vamos, pero la última escena, si recordáis, van el matrimonio en el tren, James Stewart va leyendo y pide un cenicero y le traen el cenicero y cuando todos estamos convencidos ya de lo que ha pasado, el revisor le dice, hombre, ¿cómo no le voy a traer un cenicero al hombre que mató a Liberty Valance? Con lo cual ya nos ha rematado la leyenda y es verdad, en el caso del comandante o del teniente coronel, como dice él, que eso, también para las cuestiones del ejército siempre te puedes equivocar en ascender a alguien, pero no de descenderle de categoría porque te puedes jugar y en el caso del que llega descendido, claro, lo que tiene que buscar son méritos de guerra y está dispuesto a arrastrar a toda la gente en contra incluso del razonamiento que le hace George, el capitán George, Kirby George, John Wayne. Y ahí, otro de los debates, antes hablábamos de los muchos asuntos que trata la película, otro de los debates que lo habéis citado ya, lo habéis adelantado, es el de las órdenes y el honor, o sea, la famosa obediencia de vida, porque en ese momento además le hace ser un cobarde, recordar que le dice váyase con las dirigencias, ¿no? Con lo cual, ahora, ahí hay una escena extraordinaria de Ford, de cómo es la simpatía de un, la clave de una autoridad es que no sea autoridad sino que sea autoritas, es decir, que los que están asumando reconozcan ese valor y ese conocimiento, y cómo lo reconocen y cómo hace Ford que lo reconozcamos de manera extraordinaria, si recordáis, se va yendo el capitán y yo hacia las dirigencias, saca el sombrero y todo el mundo le va aplaudiendo como diciendo este es nuestro verdadero jefe y que Dios nos bendiga como dice el pobre capitán. Y se quede en los carromatos, claro, ahí, claro. Eso es humillante. Claro, claro, pero bueno. Yo creo que los espectadores de mi época no todos entendieron que era un asunto totalmente histórico, totalmente histórico, es decir, que habían cambiado los nombres, es decir, el personaje Henry Fonda era el teniente con el Custer, que era el personaje un poco despreciable de toda esta historia y habían cambiado el nombre de los... era el City Bull, claro. Era el City Bull de todos sentados y caballo loco, no sé lo que fuera. Pero en fin, pero la batalla en Little Bill Horn ocurrió de esa forma por una insensatez del personaje interpretado por Henry Fonda. Y entonces yo creo que Ford al final quiere ser patriota, no quiere echar demasiado caca sobre el ejército americano o sobre la leyenda americana, entonces tiene ese discurso que hace John Wayne que es un poco, suena un poco a... pero John Wayne por salvar el honor del ejército y el de su jefe a ese discurso beatífico, pero se ve la mano de Ford que Ford ha descrito como este, como un loco, el personaje de Henry Fonda y luego un hijo puta que es el tratante encargado de la Reserva India que está engañando a los indios, mucha gente se está dando cuenta y el... el Henry Fonda, el teniente con él, precisamente porque es un funcionario del gobierno americano no quiere desenmascararlo, entonces ahí la intención de Ford es bastante evidente aunque la gente no se quedara con la impresión de que era una contribución histórica. Pero eso que tú dices, o sea, explica muy bien en Gidentes en el cielo, lo citaría otra vez el padre de John Ford, Eduardo Torres Luce, cuenta que el origen de esta película es Enrique Herrero, es Enrique Herrero, el gran Enrique Herrero. Bueno, pues es James Warner Bella el que escribe, traboso tres años antes, un relato que se llama Masacre, que se publica en el Saturday Evening Post y que es el que John Ford coge como idea matriz de Ford Apache, luego hace sus correcciones. Y es curioso, y dejadme que vuelva sobre la idea de la leyenda y la verdad, porque es tramposo Ford, o sea, es difícil de interpretar. Él coge algo que efectivamente todo el mundo sabe, como decía Chencho, que está inspirado de Little Vihorn, y que cuenta una leyenda distinta, una historia distinta, mucho más acorde con la realidad, que la que había contado Raúl Wells, por ejemplo, y murieron con las botas puestas, donde Custer aparece como un tipo genial, estupendo, simpático, romántico, etc. Y entonces, él lo que hace es que deshace la leyenda que se había creado sobre Custer y se mueve en el plano de la verdad. Pero después de profundizar en el plano de la verdad, él manda el mensaje de que los periodistas que van a escribir la historia de Thursday, van a escribir una historia como la que escribió Raúl Wells de Custer, con lo cual, no se sabe muy bien cuál es su apuesta. Yo creo que ahí la voz, la voz de Ford es la voz de York, de Kirby York, que por qué lo hace, lo digo al hilo de West, no lo había pensado, pero según lo que estáis diciendo, pues probablemente lo hace para salvar efectivamente al ejército. Claro. Salvar al ejército, porque inmediatamente después de esa diatriba que no se la cree ni él y que en la película no la estamos creyendo ninguno, pero inmediatamente después sí hace un panegírico verdaderamente emocionante, todo hay que decirlo, de la gente de la caballería. Ah, bueno. Cobra tantos dólares al mes, están llenos de tal, y además lo hemos visto, porque si me permitís, para mí el protagonista de la película es el polvo. Es impresionante, o sea, y hay una escena que además es así, cuando el primer ataque de los indios a la dirigencia donde va el comandante, vamos, el teniente coronel y su hija Filadelfia, hay un momento en el que la dirigencia ya se va acercando hacia la cámara, los indios van detrás, pero ya solamente se ve una nube de polvo, si recuerdo, o sea, y el polvo está constante, se lo están quitando, que eso significa un poco... En la escena cuando entran al ataque Cochise y su gente, al final se queda un silencio, un polvo y todos muertos. Es uno de los mejores planos de la película. Claro, porque es muy poético, porque es como en la niebla, decía Ramón Gómez de la Serna en una de esas greguerías suyas muy divertidas, pero esta era muy trágica, decía que la niebla y la lluvia borra el mundo, entonces, efectivamente, aquí la niebla del polvo borra el mundo, les borra a ellos, y esa conjunción extraordinaria de Ford, de unir acción y reflexión, y al mismo tiempo escenas muy duras con escenas poéticas, eso es de una magia verdaderamente... a mí me parece el cineasta total. Pero como dices tú, es un poco hipócrita, porque haciendo un panegírico de la valentía y la negación de los soldados, está blanqueando a un tipo que ha llevado a la muerte en una acción suicida, disparatada, a un montón de seres humanos y que además tenía poca compasión de los indios, además, el personaje que interpreta. Le llama salvaje. Bueno, pero eso lo sabemos porque lo hemos visto en la película. Yo creo que lo que él hace es que, ¿cómo diría yo? Esta vez siempre la ha estado toda su carrera por los valores militares. A él le gusta el ejército, siempre le ha gustado. Si miráramos la cantidad de planos de una línea de caballería cruzando un río, pues no sé las veces que lo haría. Y cuando vea ese plano tan emotivo que le costó que le llamaran de todo, cuando la mujer Annalí se están yendo y dice, ya no puedo verlo. Solo se ven las banderas. ¿Te acuerdas, no? Claro. En ese plano, joder, cada hombre le gusta eso. Pero lo que es evidente es que nosotros estamos discutiendo sobre algo que nos ha contado la película. Que este era egocéntrico, que era un fanático, que llevó a la muerte a la gente, que los indios eran buenos. Joder, eso no tiene que tener palabra. Eso lo cuenta John Ford. Pero lo curioso es que... Y que luego hay alguien que es otro tipo que creíamos nosotros que era el que más norfeábamos, el más bueno, que era John Wayne, toma el camino del otro y dice, este tío fue fantástico, una maravilla. Tama la imagen. Claro, ese es el tema de la mano, pero lo hace, perdona, por lo que digo, por engancharme en la idea de Chencho. La idea que está en todas las películas de Ford, yo creo, en todas en las que hay una referencia del ejército, da igual que sea el ejército durante la guerra, durante la segunda guerra, da igual. Es decir, él es un irlandés, lo decía Chencho antes, él es un irlandés mal encarao, borrachín, pendenciero, desorganizado, autócrata, en su vida personal. Y sin embargo, él admira el ejército precisamente como el medio en el que todas esas efervescencias individuales, digamoslo así, eso es. Entonces, ahí hay orden, hay disciplina, hay método, hay... La maradería, humor, esas cosas. Y yo creo que el ejército ha traído por eso, porque él aspira a ese mundo, es una metáfora de cómo a él le gustaría... Pequeño Mundo. Es un país. A mí me gusta la película en esa parte que he indicado, porque los americanos han sido siempre maestros en el arte de las relaciones públicas, de la publicidad, de la propaganda. Cuando tuvieron la guerra con nosotros, la envolvieron en que tenían que liberar al pueblo de Cuba, lo cual era una patraña y tal. Y luego, cuando hicieron las guerras con los indios, en los que murieron muchísimos indios, cuando la nación americana se forma, o se va formando, había como 8 o 9 millones de indios en Estados Unidos. Cuando terminan las guerras de los indios, quedan 280.000. Entonces, ellos habían creado en esos años, en el cine mudo de Hollywood, en novelas, una idea de que el indio en principio era más bien malo. Y que si los semis terminaron, era horrible desde un punto de vista humanitario, pero que había algunas razones para hacerlo, porque eran crueles y despiadados los indios. Esta idea se la carga John Ford. No habían aparecido de esa forma tan clara. Después ha aparecido bailando con lobos. Acuérdate lo que se decía, el mejor indio es el indio muerto. Claro, y lo decía gente muy seria. Esta idea se la carga por un prestador. Y eso es lo que yo encuentro interesantísimo. Pero estamos de acuerdo que Cochise aquí es honorable. Claro, claro, quizá el personaje más honorable de la película. El discurso, la intervención de Cochise es extraordinaria, textualmente. O sea, lo que dice es algo verdaderamente conmovedor. No, hay otro mito que era el famoso cuando le tachan a eso que ahora está tan de moda de llamar a todo el mundo fascista, cuando le tratan a John Ford por algunas de estas películas fascistas, cuando tú ves la película hoy, y supongo que alguien inteligente en el 48 también lo vería, y ves que si vale el término es de un progresismo abrasador. O sea, pero por ejemplo, los indios, acabamos de decir, las clases sociales, la corrupción política, incluso, incluso el sudista que habla español. ¿Y por qué habla español el sudista? Hombre, porque los americanos les acaban de arrebatar el territorio a México y es que los apaches mezcaleros hablan español también, exactamente por lo mismo. Entonces, fíjate, esas cuatro o cinco notas... Te doy una quinta, te doy una quinta, el noviazgo, el noviazgo, como es hijo de un sargento, aunque sea oficial ya, como está ennoviando con su hija, Henry Fonda la desprecia, porque es un salto social demasiado grande. Qué buena arcena, cuando lo dice, ni su hijo como el que estudió. Eso lo está enunciando en la película, el espectador se empapa de eso. Totalmente. Hay un tío clasista que porque el novio de su hija procede de un suboficial, por otra parte, su hija es simpático. Pero los hijos de suboficiales no pueden estudiar. Pero esa es una clave muy bonita y como siempre muy críptica. Ford escribe con oraciones subordinadas. Entonces es muy interesante ver como de repente te mete algo que parece que no tiene importancia. Oye, macho, te aíslas en eso y dices, en esa escena que tú dices hay una referencia maravillosa diciendo, tengo entendido que eso solo era un privilegio para los que hubieran ganado la medalla del honor. Y entonces el sargento le dice, efectivamente. Él se encuentra con un suboficial el que viene de ser deshonrado, que viene de ser degradado por algo que no nos cuenta Ford, que eso es muy de Ford. Ford te dice, algo pasa, pero intuida no. En el río Cráez también. Imagínate lo peor. A mí esta idea del honor, os lo decía al principio, me interesa y no quiero acaparar el turno, pero fíjate, hay varios modelos de personas que se encaran al honor de manera distinta. La más deplorable en mi modesto binario es la de Thursday, que confunde el honor con la gloria personal. Él ha sido deshonrado, y lo único que quiere es que se le devuelva el honor a cualquier precio. Y entonces, él dice, me da igual lo que tenga que hacer. Luego está el honor de Kirby, hay una escena maravillosa del diálogo en el que Kirby, es decir, John Wayne se encara con Thursday, es decir, con James Fonda. Y le dice, yo le he dado mi palabra a Cochís. Y entonces, él le dice, es que... La palabra dada a un indio no se va a hacer para nada. Para mí sí, dice John Wayne. Eso es muy importante. Y ahí voy yo la mano también del guionista. El guionista era Nugent, creo que era, ¿no? Que hizo un montón de películas. Con él, siete u ocho. Sí, se hizo un montón. En Tauros del desierto también. Exacto. Creo que más de la mitad de las películas que firmó este tío, que era un crítico de cine, por cierto, y que va en contra, este tío, yo he leído algo... Pero no va a caso, creo que se casó con su hija. ¿Sí? Con la hija de John Ford. Yo leía hace, cuando estaba en Los Ángeles, un americano, me dio un libro sobre Nugent y era muy curioso, era un tipo que rompía esa idea de que los críticos de cine o de teatro son gente frustrada y como si incapaz de triunfar, entonces se dedica a charla bilis en las crónicas que hace, en las recesiones que hace. Este tío había escrito en New York Times, no me acuerdo, pero digamos que había escrito 800 artículos y artículos de ellos muy buenos en los que hablaba con claridad demostrando sus fibias y sus fobias. Por ejemplo, lo que odiaba brutalmente a Tarun Power y lo ponía de chupado, mire, en qué periodo que hacía. Pero este tío era muy buen guionista y su mano, en mi opinión, y su ideología se ve tan bien, aparte de coincidir con la de Ford, pero se ve con frecuencia en la película. Eso es así, pero Tyron Power hizo una de las mejores películas de John Ford, cuna de héroes. Cuna de héroes. Sí, si lo escribiría no, pero este tipo le metía un palo cada vez que ponía. De West Point, exacto. Es verdad. Pero dejadme que remate la idea. Hay un momento en la película que a mí me gusta especialmente hablando del honor, es decir, algo ha sucedido, algo que no nos cuenta, este es un recurso muy fordiano, entre Thursday y Collingwood. Entonces, algo ha pasado, no se sabe muy bien qué es, algo que ha puesto en entredicho el honor de Collingwood. Y hay un momento, en el momento en el que relataba antes José, en el momento en que las mujeres están viendo cómo se van y probablemente se van a morir, porque este todo es un loco y todo el mundo sabe que es un loco, y entonces ella recibe el telegrama que dice que ha sido destinado a otro sitio. Ella podía salvarle, ella podía sacarle del pelotón en ese momento y ella se niega a hacerlo porque quiere salvar el honor de su marido. Es una escena para mí maravillosa. Maravillosa porque la incitan a ella a que digan pero si tienes la oportunidad sale a decírselo. Dice, no, claro, también es... Él no querría abandonar la zona. Claro, es que dentro de un espíritu militar noble, él no se... Imaginaros lo que es decir, oye, salte, es como si estás en en la en Devon o en la costa inglesa el 14 de junio de 1944 y llega un telegrama oye, ¿qué ha dicho tu padre que te vayas a Londres? Pues ahí tienes efectivamente un momento clave. Y luego, llamando implacable pero desde luego yo lo que no le compro en la mercancía al guionista sea Nugger o quien sea es la idea de que Thursday Fonda se redime. Es decir, en el momento en el que John Wayne esta es una otra otro homenaje digamos al ejército eres un traidor me has hecho pasar por cobarde pero tú eres mi jefe yo tengo que tratar de salvarte voy y llevo con mi caballo y entonces este tío dice bájate del caballo dame el sable y yo voy a ir como si fuera un héroe pero vamos a ver entonces yo me he preguntado varias veces cuando veo la película ¿eso le redime a Thursday? ¿qué está buscando? En absoluto lo que está buscando es decir solo me falta a mí ahora pasar a la historia como el cobarde que los mandó a todos a la muerte y que encima no hizo por salvarse entonces yo me voy con ellos claro lo único que busca es que la historia hablo de él en términos le redima un poquito eso es que los indios al final que no lo hace por honor lo hace por buscar su embellecimiento personal y que los apaches mezcaleros le hagan un favor final que es matarle porque si sale vivo desde luego si sale vivo físicamente no sale vivo moralmente no pero ahí no puede salir vivo claro lo digo a efectos del guionista que decía el personaje de Fonda es bastante despreciable y más de un actor lo rehusó está fantástico porque Henry Fonda era todo lo contrario y aquí te repele desde el primer momento es animático hay que saber andar con Andael pero Henry Fonda podía hacer a la limit que dice los franceses papeles de malos quien no podía hacerlo era John Wayne John Wayne no podía hacer ese papel tenía que hacer el otro pero el de Henry Fonda no sé que actor famoso lo rehusó porque le pareció la película tuvo ya había hecho con Henry Fonda el Wallace Earp este como se llama Wyatt Earp en la película que hizo y muchos hay darle Clementine cuenta cuenta Eduardo de Resulce algo que me ha parecido muy interesante que una vez más habla de la de la sutilidad de Ford para tomar las decisiones en muchas películas de Ford previas Henry Fonda que era su actor fetiche representa el modelo americano en Aosubes de la Sira en Pasión de los Fuertes en el joven Lincoln lo pone como prototipo como prototipo de valores americanos y sin embargo en esta que es la última película de Eduardo Ford está a punto de despedirle digamos de su casting lo hace parecer como un miserable es una venganza previa no lo sé pero me parece su gestión la última película la última película que hacen juntos ya no volvieron a hablarse nunca en la vida y se pegaron literalmente se pegaron que fue en escala en Hawái pues se pega la película y tiene que venir otro director porque Henry Fonda ya se niega pero se pegan físicamente pero es que el carácter de Ford era así porque John Wayne nunca pero era como su hijo era Henry Fonda John Wayne no tuvo nunca un altercado violento con él en público pero John Wayne porque fue normalmente leal a él porque desde que lo puso en la diligencia ya lo encumbró pero John Wayne también con amigos comentaba que era de un carácter intratable y es estuario todos los que han trabajado con él pero es verdad que luego tenía una especie de dualidad esa dualidad se ve también en la elección de George O'Brien y está en su puesto en escena que va por un lado y de repente mete una canción hay algo que introduce y se modifica la película te produce una emoción enorme un entierro es un entierro pero hay algo es un perro pero fíjate he leído no porque yo sea muy listo sino porque lo cuenta bien una vez más el padre de John Ford en su libro Jinetes en el cielo que él estuvo pegado con O'Brien durante mucho tiempo porque por lo visto tuvieron un contencioso él lo había dejado tirado en un viaje en Manila o no creo recordar o algo parecido y durante muchos años no se hablaron y entonces lo llaman para esta película después de haber tenido el olvidado y le hace que encarne el papel de un tipo que se reconcilia con Thursday después de haberse estado sin hablar por algo que sucede que no sabemos lo que es y de repente él escenifica el adiós de fonda de esa manera y coge a O'Brien y le dice ya le vas a hacer un papel para que de alguna manera él exprese digamos ese sentimiento personal ese es Ford claro pero es que era un hombre según han pasado los años y se han salido ya muchas biografías un hombre misterioso un hombre por ejemplo tú dices lo del Quijote era un gran lector lo visto era un lector tremendo ¿no? y Ford pero tenía una parte oculta muy rara no hablo de la bebida que él se iba a su yate y ahí se estaba bebiendo ¿no? sino que esos amores perdidos que él saca en todas sus películas son historias de amores perdidos el fatalismo de su historia con Katherine Hepburn que eso le marcó a él mucho y no tuvo que dejarlo hay algo que es como por eso hay una película que le retrata muy bien que es Centauros en el desierto es una película dura una película la película es dura pero la novela es más dura pero quizá le va muy bien a él pero José Luis es oscura es una película oscura mira tú que eres el papa de esta reunión pero para mí es la mejor suya del oeste yo creo que lo mejor que tiene esa película es el arranque y el final porque además está envuelto está envuelto en esa melodía que él puso tiene que pegarse con el nombre que mantuvo el libertad ¿os acordáis de la película El joven Lincoln cuando muere la chica la novia de él repite la música pone Anne Root y en Centauros en el desierto John Wayne va envuelto al principio y al final que al final cuando sale es un fantasma en esa música y en Liberty Valance la vuelve a poner la cosa más personal suya la más cercana es una música preciosa muy triste pero Centauros tiene la mejor primera hora no del cine de John Ford yo creo de todo el cine la segunda mitad ya es una película de John Ford habitual con bromas el chico el plano final no, eso te hablo el plano primitivo y el plano final la poesía que hablaba en la ternura que hablaba es una película no, no pero es que yo creo que la primera mitad la primera mitad de esa película hasta que regresan después de buscar a Debbie que no la encuentran ahí luego es una película extraordinaria pero es una película de John Ford hay bromas la chica le quitan la ropa le sale el lodo hay bailes tal es una película de John Ford maravillosa pero es que la primera mitad no tiene nada que ver es que cuando él llega y ve a aquella chica que la han violado y el otro le dice que no vaya y lo pegan lo matan los indios es de una dureza y el caballo que se le ha muerto ya te he dicho que teníamos que descansar lo deja tirado y que él sigue bueno pero daos cuenta que además en la que hablabas de la ambigüedad de dejarnos historias ahí en Centauros del Desierto es la relación de Ethan de John Wayne con su cuñada con su cuñada es evidente pero más que evidente yo he sacado un texto que saldrá en eso que hago yo en la Bc de Telegrama Cinefilos mi interpretación de Edwin es que es su hija claro la chica pequeña la que no matan es su hija la que él tiene con la mujer de su hermano y si él se va de esa casa y se va al ejército es porque hubiera acabado matando al hermano y cuando él vuelve el amor no ha perdido una pizella como acaricia el capote se ve más en ella que en él y se ve y se ve que aquel tipo el reverendo se da cuenta y aparta los ojos y dice nunca va a decir nada a ese hombre de aquello que ha visto y él va por su hija y logra vencer ese odio que tiene de que su hija haya estado viviendo con un jefe indio durante tanto tiempo cosa que va a repetir en Dos Cabalgan Juntos claro con la historia de que hay eso que se llamaba la cautiva era una mujer absolutamente señalada y perdida para siempre ahí lo cuenta cuando él ¿te acuerdas? el Eva que es una escena es una escena de teatro clásico Let's go home Debbie vamos a casar pero claro y la deja su hija con los suyos con eso y él se va como digo yo es un fantasma el que se aleja ya un plano increíble es increíble pero aquí hay planos de esos ahora imagínate la en color gracias a Dios no la coloreado pero imagínate la belleza que tiene esta película en color yo quería comentar algo de la chica joven que también leí un artículo otra vez Shirley Temple Shirley Temple ¿por qué incluyó a Shirley Temple que había sido una actriz infantil descomunal la más famosa del mundo bueno hombre durante ocho años en cinco de ellos fue el actor más taquillero de Estados Unidos con seis y siete años espectacular pero ahí sin embargo bueno no está mal pero ¿por qué incluyó a esta chica que no había trabajado nunca con él que además cobraba un disparate pues como aún vivía de la secuela de sus éxitos taquilleros pues creo que cobró lo mismo cobró John Wayne y lo mismo cobró Jerry Fonda algo así no me acuerdo luego se hizo diplomática luego se hizo diplomática fue como yo embajadora de la ONU ella fue embajadora junta yo fui embajador titular y tú dijiste actor como ella o sea que hay vidas paralelas ella ganó un poco más un poco más porque ella estuvo no sé si hizo una película con John Ford la pequeña coronela ahora me ha pillado pero a lo mejor de niña trabajó con John Ford es posible pero no me acuerdo ella debe ser de los años casi la niña más famosa del cine en el año 35 en el 37 en el 38 fue el actor más taquillo más que el hombre tenía un caché enorme era buena actriz está muy bien está fenomenal sí, está bien no, no, muy bien la historia del amor bueno, eso es tangencial en la película es para pero a él solo le interesan los amores perdidos a John Ford te has dado cuenta el joven Lincoln pierde el amor se muere ella en Divertibala pierde el amor se va con el otro todos son historias son terribles las historias de John Ford y siempre todos los personajes tienen esa especie de nostalgia heredada la diligencia también hay amor la diligencia todo pero fíjate esa película el primer plano de esta película es como la diligencia es lo mismo una diligencia cruzando y la música es la misma estuve buscando y es el mismo es el mismo compositor es el mismo compositor la matatara eso está estupendo además porque tiene mucha relación con la imagen porque es una es una música de mucho movimiento de mucho vértigo está muy bien hay también la película es extraordinaria han pasado los años y la belleza que tiene en interiores y en exteriores la vida en los despachos como van los como están los tipos el que tú dices el suboficial delante del otro en el despacho están rígidos no están relajados como la vida cotidiana en las casas eso quien lo destacó ya lo hemos citado pero no nos cansamos de citarle es Eduardo Eduardo Torres Dulce que destaca muy bien que una de las intenciones de John Ford es contar la vida cotidiana de toda esta gente y aquí lo cuentan de maravilla y en esa vida cotidiana el papel que le asigna el papel conservador que por otra parte en la época era a la mujer es decir si os dais cuenta en todas las películas de Ford y en todas las películas que recrean esa historia las mujeres podían ir al salvaje oeste que estaba lleno de polvo que estaba lleno de suciedad que estaba lleno de... y sin embargo construir una pequeña burbuja con sus muebles con sus chimeneas con su vajilla un hogar un hogar en medio del caos es decir esta especie de la mujer como orden dentro del caos es exactamente acuérdate perdona acuérdate de las caravanas lo que llevaban las mecedoras los suecos sus mecedoras sus recuerdos personales un mueble todo eso yo matizaría que en las películas de la veste están las mujeres fuertes la biblia que crean su casa en un ambiente con frecuencia hostil pero también están las otras mujeres que son las mujeres del cabaret también está la de musicales pero eso es ajantantes eso es típico de momentos de frontera de los que van conquistando quiero decir que el personaje de mujer no mujer fatal pero de mujer que trabaja en un bar que está sufriendo o disfrutando en un bar a veces de alterne es también muy frecuente en las películas la Marilyn Monroe de río sin retorno claro por ejemplo que hay no pero aquí las mujeres allí hizo una película con John Boy que a lo mejor es el título hombre es la de río río bravo y la dirigencia la dirigencia ya tiene un pasado en la dirigencia empieza la película que las señoras bien del pueblo la echan y la meten en la dirigencia todo eso es verdad pero no encontraréis un ejemplo creo a lo mejor no me equivoco pero me parece que no donde ese tipo de mujer que efectivamente se da y que él refleja sin embargo no en el ámbito militar es decir él coloca siempre al ejército como una especie de paradigma de lo positivo y entonces te das cuenta de que no hay ninguna claro porque son para construir el hogar y la familia y están lo que pasa es que son mujeres fuertes aquí hay una escena en que la mujer del sargento Rurki le pone firme ¿se acordáis? le dice oye tú estamos en casa y aquí mando yo ¿sabes? y después la solidaridad entre ellas para que le le organicen el departamento al comandante a su hijo a él le hubiera gustado ser militar prueba de ello que cuando llegó la guerra él se apuntó y estuvo en Omaha Beach y filmando él en persona jugándose la vida en medio del desembarco es lo que le gustaba las imágenes de Spielberg de salvar al soldado Ryan están tomadas de los documentales que habían estado prohibidos digamos que estaban por la violencia y la fuerza y por el desastre él estuvo en la guerra y John Wayne no estuvo claro, claro bueno Luis ¿cuál es el plano que llevarías a tu casita? si tuvieras que recortarlo ese plano en el que las mujeres es un plano muy cuando las mujeres ven que van al matadero las mujeres sí porque le dice ya no puedo verlo eso es solo se ven las banderas están despidiendo ya saben que es las últimas veces que los ven y ahí están ellas aguantando el tipo me parece un plano sin palabras maravilloso para ti bueno yo más que plano diría el momento el momento que más me interesa es cuando se demuestra que la gente de la reserva india es un sinvergüenza corrupto cruel vendedor de whisky de matar ratas todo y la superioridad hace la vista gorda por no resquebrajar la imagen del estado del ejército esa parte de la historia de la corrupción me parece pues para ser complementario porque coincido con las dos escenas pero como traía muchas me he librado porque ya me lo habéis quitado pero voy a ir a la parte del humor y que será el humor irlandés que son Warbone y Víctor McClaren que eran sus amigos y sus compinches y el baile de los sargentos pero sobre todo con la cuestión del ponche porque fíjate como nos cuenta que llega uno y trae una botella llega otro y trae otra botella ya no hace falta que nos diga que todos traen una botella por eso cuando van a beber el ponche aquello no hay quien lo beba porque todo y me parece de un humor muy elegante por otra parte y volviendo al principio con una economía de escenas para no aburrir al espectador y además tratar al espectador como un adulto te has dado cuenta de esto pues mira esto va a ser yo estoy de acuerdo contigo yo a mí de esta película siempre me quedaré justo en el momento que empieza el baile de suboficiales la cara de él pasándolo fatal como una estaca metida saca a la mujer y esa música y ese baile tan perfecto y tan alegre y de repente esto tiene una vida asombrosa en medio de ese fortín de ese puesto avanzado que maravilla esa gente baila como se bailan como está hecho ese pequeño mundo eso es una maravilla hay una escena que recuerda también ese papel digamos de la mujer fuerte que es capaz de parar en seco al jefe de la guarnición que es cuando entra en su casa sin pedir permiso para reclamar la presencia de su hija esa escena es durísima y entonces la madre le dice le recuerdo que las ordenanzas impiden que usted entre aquí sin servicio entonces será el jefe pero un momento mantenga su posición y ahí él se echa para atrás un poco claro él no tiene más remedio que él es un tipo en ese sentido disciplinado y elegante porque otro a lo mejor habría salido él digamos que acepta las ordenanzas a su pesar es decir él dice bueno tiene usted razón están las ordenanzas y yo me obligo a las oradas pero todavía no tengo ningún interés pero usted no es nadie para mí usted es el clasismo brutal que tú además contabas al principio y es es muy bonita también tú decías la legión invencible pero es que es en color la legión invencible es un color maravilloso pero esa vida de los fuertes que bien la reflejaba como las mañanas frías cuando los tipos a caballo pero es la instrucción que poured 3 2 3 y 6 tienen 2 tres ế